¡The Apocalypse! ¡The Apocalypse! ¡The Apocalypse! Ok, neta El asunto es que no hay errores solucionados Sigue los errores de la música y no sé qué madres Entonces, chicos, ¿Cuál es el problema aquí? Que el asunto y el problema y el gran error que tuvieron ellos Es que su formato de música no está en MP3 Así de fácil Su formato de música no está en MP3 Entonces, ¿Qué pasa con esto? Si su formato de música no está en MP3 ¿Qué pasa? Pues sencillamente les va a haber muchos errores Les va a haber muchas cosas Yo no sé No saben Y han visto por todos lados Y simplemente ignoran, creen que en la aplicación Que me imagino han visto por Facebook, han visto por todos lados Por Discord, por Whatsapp Por muchos lados, simplemente creen que Es una recomendación por recomendar No, chicos, es una recomendación Que se les está haciendo Si ustedes no tienen su formato de música En MP3 La verdad es que muchas personas Están criticando por criticar Y no se dan cuenta que el error que les está mostrando Su mundita, su bendita Música, es que tienen Otro formato de música, pero tú me dirás Ay, güey, no se mames, yo tengo el formato de MP3 Y ahí lo dicen Pues no sé, brother, simplemente no sé Pues haz tu formato con la aplicación Si no, ojo, lo que voy a decir no es publicidad Si haz tu video Perdón, haz tu música Con esta aplicación y pásala a formato de MP3 La pasas Y listo, así de fácil La verdad, así de fácil Si estás reportando error con tu música de MP3 Usa esta aplicación, la vuelves a pasar a MP3 Y si no te sirve, pues ya Creo que ya No Ahí sí te va a servir Porque ya Demasiado, chicos Ya demasiado O sea, he visto muchos comentarios O sea, vi demasiados comentarios ayer Criticando esto O sea, de verdad Y no entienden Que la bendita solución Es pasar el formato a MP3 Chicos, no estoy haciendo publicidad Ni nada Pero si ustedes gustan irse a ver el video anterior Sin, bueno Antes de este Bueno, el video Donde yo digo esto Como pasar música a formato de MP3 Con una app Que es muy sencilla Entonces, para los profesores que están reportando eso Simplemente Vayan a verse el video No es publicidad Pero de verdad Véase en el video Vean la solución Adelantan el video Hasta donde está la solución Y si quieren se salgan Así de fácil No es solución No es nada No les estoy diciendo Vayan a verse el video Si o si No es publicidad Simplemente les estoy diciendo Dejen de criticar Y vayan a verse el video Y es que Eduardo Traina Me envió una respuesta Que la verdad Creo que se las voy a mostrar Pero la verdad No creo que se las voy a mostrar En fin Acaso es que se las voy a mostrar mejor Para que ustedes vean Que lo que yo estoy diciendo No es para falle Y aparte les estoy diciendo La compañía de Puerza de Gizof No me está dando nada Antes de aclarar Lo hago Porque a mi me parece Y de verdad He visto muchas críticas Y valoro el esfuerzo De lo que están haciendo ellos Chicos Valoro el esfuerzo Me van a decir Muchos Ay pero estos son videos Hace muchos tiempos Criticándolo Critiqué los términos De privacidad Que es otra cosa Critiqué ese punto No critiqué el esfuerzo De ellos Que es lo que yo no critiqué Y no voy a criticar El esfuerzo de una persona Y de los desarrolladores Critiqué las normas De privacidad Que ellos tienen Obviamente No me gustó Y no me pareció Sinceramente chicos Si a ti no te parece Pues tu lo dices Ok yo dije Es mi parecer Etcétera Bueno no me quiero meter En ese tema El caso Es que fue que Critiqué eso Las normas de privacidad La verdad Gracias a ustedes Se los voy a decir De una vez Gracias a ustedes El juego se va a ir A la Ya saben ustedes Donde no lo voy a decir Simplemente Pero por culpa de ustedes El video ya se va a ir Perdón El juego se va a ir A la donde ustedes saben No voy a decir No voy a decir la palabra Pero el juego se va a ir Por culpa de las personas Que están descargando El juego Hackeado Se va a ir A la madre entera Se va a ir A la desgracia Por la sencilla y simple razón De que por culpa de ustedes Que están hackeando el juego El juego Simplemente Se lo voy a hacer así Va a dejar de ser actualizado Y van a emitir Muchas actualizaciones Se lo digo así Nada más No voy a tocar mucho Este tema Y ahora si les voy a mostrar La captura De Eduardo Traina Que dice aquí Ojo Ignoremos lo que dice El resto Empecemos a leer Donde dice Como te dije Para aquellas personas Que me vengan a decir Muestro todo No lo voy a recortar Para aquellas personas Que me vengan a decir Ay sin correr Te lo escribiste esto mismo Y te lo mandaste Así que no sé qué No señores Esto es una respuesta De Eduardo Traina Entonces dice Como te dije La música no tiene problemas Solo hay que actualizar Cuando se cortan Yo personalmente Cuando bajo la música Yo la hago En MP3 620 No tengo Que convertir A nada En cuanto a la actualización Ok Dejemos eso claro Que dice esto O sea que él no tiene que convertir Nada Simplemente la descarga En MP3 Pero miran ustedes Crack No tengo música Que ya descargue La descargo No 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 chicos Como les dije Vayan a verse el video Que les hice Vayan a verse lo que hice Y ahí se darán cuenta De lo que les estoy hablando Y de lo que les estoy diciendo De ahí simplemente Pasan su música Que ya tienen descargado En otro formato La pasan en MP3 Fácil Y sencillo Y listo Y ok chicos Seguimos leyendo el correo En cuanto a la actualización La vamos a sacar Cuando estemos seguros De que no haya algo importante Que arreglar En eso En eso Están los Beta tester Entonces Entonces ¿Qué quieren decir esto? Fácil y sencillo Mis chicos Que la actualización Como ellos lo dijeron En un correo Yo los mostré En otro video Que no me acuerdo Cuál video es Ellos decían así El correo decían así Este no es el mismo correo Nosotros El correo decían así Perdón Hay 12 rounds Estar viendo cuál error Y cuál error no hay Entonces aquellas personas Que estaban Diciendo Que había muchos errores En este juego Y que no sé qué Que aquí y allá Pues la simple y sencillo De razón Como les digo Es que A ustedes No tienen Su formato En música MP3 Así de fácil Si tienen errores Con la música Pasen su música A formato MP3 Así de fácil Perdón Si ustedes De verdad Tienen errores Con la radio Hagan eso Porque se les va A solucionar Todo Lo sucedido Y ya chicos Seguimos Con el resto De lo que les voy a leer La muchachada Tus suscriptores Calculo Que no Que era una versión Con un error grave Nosotros No vamos a apurar A sacar las cosas Mal Lo que les decía Chicos Aquí quiero aclarar Obviamente Que no son todos Mis suscriptores Y sé que alguno Que otro Vino criticando Simplemente por mirón Porque sé que Algunas personas Llegan nada más A mirar Y obviamente Pues se les respeta Si no te quieres Suscribir al canal Te respeta Pero me cae mal La verdad Me parece mal No me cae mal Me parece mal Que vengan criticando Y no estén suscritos A un canal Obviamente Me parece mal Simplemente es mi opinión Chicos No es publicidad No te estoy diciendo ¿Quieres criticar? Suscríbete a mi canal No, no Pero me parece mal Que vengan criticando Simplemente Cuando ya Entran un video Simplemente entran Por criticar Y la verdad No me parece Pero en fin ¿Qué podemos hacer? Dice Como les dije Nosotros no vamos a apurar A sacar las cosas mal Entonces ¿Qué les dije? No van a sacar todo De la noche a la mañana Simplemente ellos sacarán Todo poco a poco Y dice Obvio que pueden arreglar A otros juegos Jugar otros juegos Perdón Nosotros solo Desarrollamos uno Pero hay un montón Y son Todos buenos No competimos con nadie Tenemos el lema El que se fue Sin Sin que lo echen Vuelve Sin que lo llamen Así de fácil Más Perfectamente No lo digo Perfecto O sea Mejor respuesta No pudo decir Eduardo Traina A todas esas personas Que están criticando Si de verdad chicos Mejor respuesta No pudo decir Eduardo Traina Porque es que Muchos están criticando De que simplemente El juego no les sirve De que el juego Les va por la patada Y es que no saben Que ellos Están matándose Por sacar esta colección Y que el simple error Es que ellos Tienen la música En otro formato Entonces ¿Qué vienen los chiquitos? Vienen llorando Ahora llegan Se quedan Y yo no sé De verdad chicos Disculpenme lo que voy a decir Pero no sé En qué mundo viene Simplemente Ignoran Y simplemente Si ven Me imagino Que han estado pasando Muchos correos Donde recomiendan Esta aplicación Que les dije Que subí un video anterior Bueno Que subí un video El caso es que Esta aplicación Chicos Esa aplicación Obviamente Todo el mundo Ya la captura Recomendando una aplicación Y no le ponían atención Y seguían con el error Y seguían quejándose No mis chicos No mis chicos Así no es La cosa es leer Lean todo Por dios Lean todo Siempre Siempre les digo Lean todo Bueno nunca les digo Pero siempre les voy a decir Ahora en adelante Lean todo Antes de comentar Lean precisamente Así sea Al final Así sea un texto largo Pero leanlo en todo Porque sinceramente Chicos Si ustedes nada más Se leen en el primer párrafo No van a entenderlo De lo que están hablando Así de fácil y sencillo Y nada chicos Yo voy a dejar este video por aquí La verdad no quiero hacer Más plática de esto Como les dije No me están pagando nada No estoy haciéndole publicidad Pero si estoy defendiendo A una compañía Que trabaja muy duro Por su esfuerzo Por sacar esas actualizaciones Y que obviamente No van a sacar todo A la carrera Simplemente van a dar más tiempo Y si no se reporta Un error Simplemente Sacan la actualización Cuando ellos crean Que sea conveniente Y nada chicos Voy a despedir este video Que creo que lo hice Perdón Muy 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 Largo No soy de subir videos Tan largos No sé a quién De subir este video Pero nada chicos Recuerden Si otros pueden Porque tú no Nos vemos la próxima Mi nombre es Jordan Quesada Y Bye